de Boca y porque tuve libertad para elegir podía haber sido tranquilamente de River porque mis referentes del fútbol eran mi hermano mayor y mi tío, eran una suerte de padre, los dos eran de River pero nadie me presionó, nadie intentó adoctrinarme y solito me fui haciendo de Boca y se transformó en un sentimiento. Primero intentaría buscar la mayor cantidad de terapias psicológicas para demostrarle que está profundamente equivocado, pero bueno, como soy el padre y lo amo, lo voy a acompañar en este paso terrible que tendrá en su existencia por haber cometido el nefasto error de ese hincha de River. Uy, tengo un cagazo bárbaro. En realidad te voy a decir un secreto, yo no le tengo miedo a River, yo le tengo miedo a Gallardo, es un tipo muy astuto, es un muy buen técnico, le tengo un cagazo bárbaro.